La noche del jueves primero de octubre falleció mi esposa Maciel Alexandra López López. La noche del jueves. La noche del jueves. La noche del jueves. Un derrumbe como este dejó soterradas a más de 150 viviendas en el santamiento El Cambray 2. El resultado 280 muertos y al menos unas 200 personas desaparecidas. Tenemos a lo largo de todo el país una serie de condiciones de riesgo en donde habitan aproximadamente unas 500 mil personas según datos aproximados que se manejan. Los puntos principales, por ejemplo, asentamientos identificados. La mayor concentración de estos en áreas como la ciudad de Guatemala, por ejemplo, en el departamento en general. En donde se ha evidenciado a lo largo de los últimos años una serie de problemas como derrumbes, deslizamientos, en donde saldos trágicos hemos tenido que comunicar. Ante esto, Conreda ha realizado una serie de evaluaciones, ha trasladado estos informes a municipalidades, a empresas, a la población, a vecinos que lo solicitan para dar una respuesta sobre estas condiciones que se están presentando. En muchos casos se ha atendido el llamado que ha hecho la institución, pero en otras se han quedado a medias, no se ha dado un seguimiento específico a esta condición. Por ejemplo, en estos momentos tenemos uno de los sectores en riesgo que es la zona onado de Misco. Cinco colonias que en el año 2012 fueron evacuadas, alrededor de unas 400 personas se trasladaron a albergues provisionales. Y sabemos que la municipalidad de este sector había hecho ya toda la serie de procedimientos para trasladarlos a otro terreno, pero resulta que este otro terreno también había sido invadido. Entonces se da el problema de que ya no se pudo dar atención a esas personas y ya es un seguimiento que la municipalidad de Misco podría hablar directamente. Hemos tenido el caso de algunas personas que han regresado a esta zona de riesgo sabiendo que en cualquier momento puede ocurrir una situación lamentable. La noche del jueves primero de octubre falleció mi esposa Maciel Alexandra López López. Yo voy a dar la declaración de mi primo porque no se encuentra en condiciones para hablar en estos momentos. El día primero de octubre falleció la esposa de mi primo Maciel Alexandra López López. Asimismo también falleció su hijo Ángel Efraín González López. Falleció su cuñada María Fernanda López López. También falleció su suegra Gloria Isabel López. En el país más poblado de Centroamérica existen más de 450 asentamientos que albergan a 1.5 millones de personas que se encuentran en riesgo. Lo compró en el 2004 o en el 2003 y lo compró por lo económico que estaba al precio porque la verdad que comprar así en plan no llega a uno con la cantidad que le piden a uno por un lote. Aunque las cifras son un tanto confusas, la falta de una política de vivienda y censos exactos podría elevar esta cifra hasta 2 millones de personas que día a día viven en zonas de alto riesgo de sufrir deslizamientos de tierra y perder sus viviendas. No se mira nada de la economía de agua. No se mira nada de la economía de agua. Solo un gran volcán de tierra se mira y no dejan en nada. En el año de 1996 el Congreso de la República aprobó la ley de vivienda y asentamientos humanos. Con esta esperaban regular todo el tema de vivienda y la regulación para las poblaciones que por aquellos días alcanzaban los 11.2 millones de habitantes en Guatemala. Pero hoy el drama se dirige no solamente hacia la municipalidad de Santa Catarina Pinula, quien aprobó toda la construcción de los terrenos, otorgó licencias, inclusive el pago de UCI, agua, teléfonos y servicios básicos, estuvieron aquí durante años siendo cobrados. No obstante, también otro de los responsables son las personas que lotificaron estas áreas. Un área de absoluto peligro y donde Conred ya había dado voces de alerta. Nosotros sí pagábamos todos nuestros servicios, pagábamos nuestro agua, nuestro UCI. Pero ¿quién o quiénes vendieron los terrenos que hoy se encuentran bajo toneladas de tierra y lodo? Junto a la comuna, estos comerciantes de tierra tienen un altísimo grado de responsabilidad. Uno de los primeros lotificadores del Cambray fue Carlos Alejandro Bonifaz y Girón, quien en anteriores ocasiones había sido sindicado de estafas, en este caso por la venta de la lotificación residenciales La Pradera en 1997, que colinda con el Cambray. Además, fue el presidente de la casa de bolsa Fincorp, condenado en aquella época a 13 años de prisión y al pago de 21 millones de quetzales por estafa. Parte de responsable directo sería la municipalidad, ¿verdad? Porque sabiendo las condiciones en las que se encontraba el lugar, aparte de hasta estaban arreglando la calle, tenían agua, luz y todo, ellos sabían prácticamente, si ellos sabían de que no se podía vivir ahí, tal vez ellos sí en algún tiempo lo dijeron, no se puede, ya no se puede vivir ahí, zona roja, pero en ningún momento nos dijeron, vénganse de aquí, vámonos, nos vamos a sacar a otro lugar y muchas veces la necesidad, por eso la gente ahí estaba, ¿verdad? La necesidad, por eso la gente ahí estaba, ¿verdad? La Conreda ha identificado lugares de alto riesgo, particularmente en Vía Nueva, Chinautla, donde existen asentamientos humanos que se encuentran en riesgos tan grandes como los del Cambray. Hay diferentes puntos que se han registrado o que tienen este tipo de condición de riesgo. Ahora un evento similar a lo del Cambray, podríamos hablar de aquellas en los diferentes sectores, en donde se tiene siempre asentamientos, aunque la mayoría están habitados en el caso de las laderas, que podría presentar esa situación. Tenemos eventos en el caso específico como el Cambray, tendríamos que delimitar algunos puntos directamente que se ha realizado esto. Ahora, hay lugares en donde también se ha construido y se han realizado tipos de obras de mitigación, pero sabemos que a la larga diferentes condiciones van a generar que se presente naturalmente ese tipo de problemas. La familia de Enrique, uno de los sobrevivientes del Cambray, narró en forma especial su dramática historia. Ellos adquirieron los terrenos de un revendedor de nombre Carlos Ramírez. Los terrenos de 18 por 10 metros fueron vendidos en 40 mil quetzales, lo que los dejó sin ningún recurso ni fondos. Para costear la construcción de la casa, el jefe de la familia marchó a Estados Unidos para conseguir el dinero que mandaría para edificar la vivienda. Lamentablemente, la mayoría de sus familiares perecieron y se quedó sin hogar y sin familia. Se va a los Estados Unidos porque le quitan el trabajo y le daban, o sea que lo tenían un poco mal en el trabajo, casi solo de noche trabajaba y a veces ni lo dejaban descansar de día. Entonces, por esa razón, él se cansó de tanto trabajar y por el sueldo también que no alcanzaba. Lo que pasa es que lo compraron entre los dos con mi hermana. Pusieron 20 cada quien, 20 mil quetzales cada quien. Y construyeron un nivel primero para los dos, de ahí hicieron el otro para la otra. Como son, la escritura está a nombre de los dos. Pues la casa, el terreno fue así que lo compraron entre dos con mi cuñada. Y de ahí, este, mi cuñada se fue, ¿verdad? Y le dejó a él esa, le dejó a él prometido, pues, que un día ella lo iba a llevar a él para allá. Y sí, va, porque ella después de cierto tiempo, ella lo ayudó a llevar. Y él sí, dijo que sí se iba porque todavía se debía parte del dinero de la construcción. La casa se hizo mientras él estaba aquí. Estamos presentando Informe Especial. En un mundo lleno de diktats y convenciones, ¿podría haber otro camino? La vida es bella. La vida es bella. Río de parfum en un río de parfum intense. L'encombre. Carlos Fernando, desde pequeño, siempre fue bastante pegado. Sin embargo, bastante curioso también. Y sumamente tenaz. Siempre, cada vez que él quería conseguir algo, pues, luchaba por eso. Y hasta que lo conseguía. Yo creo que parte de eso es precisamente su carrera. La cual, como padre, pues, me siento muy orgulloso de él. Muy satisfecho de poder ver a alguien que ha podido triunfar y que todavía le falta camino por seguir. Carlos es hijo, es hermano y también ha sido paciente. Y es parte de nuestro equipo humano. Él sabe lo que significa estar hospitalizado. Eso nos permite atenderte como te mereces. Centros Hospitalarios La Paz. El valor de estar unidos es el respeto de las diferencias. Celebremos los colores y la contribución de cada uno. Porque en armonía del trabajo y del amor. Levanta vuelo, Guatemala. Azúcar de Guatemala. Azúcar de Guatemala. La vida es bella. Río de Parfum. Un río de Parfum. Intense. Lancôme. Estamos presentando Informe Especial. Los testimonios de los sobrevivientes son contundentes. Les mostraron en informe especial recibos y cartas donde demuestran como la empresa Proyectos Girasol S.A. Fue quien les vendió los terrenos y les extendió todos los comprobantes. Con ellos se dirigieron a la municipalidad de Santa Catarina para que le dieran los registros catastrales y les prestaran todos los servicios básicos. Personas que fueron estafadas. Como las que ustedes ven aquí, es una evidencia de casas que están a punto de caer y colapsar. En el año 2006, Proyectos Girasol reportaba como su dirección la 13 avenida 14-10, zona 10 de Oakland. Hoy, nadie sabe dónde están. En los documentos que Proyectos Girasol S.A. entregó a los compradores del proyecto el Cambray 2, únicamente figura un hombre, Arturo Aguilar. No se sabe más de él porque no hay más datos, pero él figura como gerente financiero y fue quien recibió, según los sobrevivientes, el dinero con el que ellos adquirieron sus viviendas. Proyectos Girasol S.A., de acuerdo al registro mercantil, se inscribe en diciembre de 1991 y compra y vende urbanizaciones de toda clase. Ni muebles rústicos y urbanos también. Su mandatario es Francisco José Samayoa Fernández. Además, figura como administrador único Dani Zahid. Y como su ejecutor, Lourdes Eugenia Leal Orellana. ¿Qué es entonces la empresa? Ninguna empresa. La dirección que traen siempre han venido con esa dirección, pero no. Aquí no es Proyectos Girasol. Fíjese que incluso ayer, ayer, ayer vino usted, ¿verdad? Antes de que usted viniera, vinieron otros de prensa. Mire, ¿y el señor Arturo Aguilar no tiene su oficina aquí tampoco? No, tampoco. ¿Y aquí no conocen a este señor Dani Zahid ni Proyectos Girasol? Jamás lo voy a comentar. Te agradezco. Gracias. Que les vaya bien. Puede que el nombre de Dani Zahid le suene muy familiar. Los medios de comunicación han publicado su nombre recientemente, pues además aparece vinculado con la mansión que adquirió la ex vicepresidenta Roxana Valdetti en Los Eucaliptos y ahora aparece de nuevo en El Capray 2. La mansión que Valdetti adquirió por más de 2 millones de dólares en la exclusiva colonia de la calle de Los Eucaliptos fue propiedad de Dani Zahid, el notificador del cambray. De acuerdo con el Ministerio Público, Dani Edward Zahid Maser vendió la casa 29 de octubre del 2010, a Juan Antonio Papajiu Andrade y este último la vendió a la empresa Enlaces Tecnológicos S.A. por 40 mil, el 11 de octubre de 2011. Ese mismo día Enlaces Tecnológicos la vendió a Sistemas Avanzados en Informática Aguilar Alvarado S.A. por 400 mil. El caso es que Sistemas Avanzados en Informática Aguilar Alvarado tiene como representante legal a Víctor Hugo Hernández, quien es representante legal de otras empresas de servicios y parcelamientos en Zaragoza, Chimaltenango, donde se ubica también la finca de Otto Pérez Molina. La empresa que le vendió a él nunca, nunca le advirtió, verdad, porque si no él me lo hubiera comentado y él nunca comentó esto. Tanto Proyectos Girasol como la Municipalidad de Santa Catarina han mantenido reservas. Antonio Coro, alcalde de dicho departamento desde hace más de 15 años, simplemente no ha respondido. No fue sino hasta el quinto día, después de la tragedia del Cambray, cuando el alcalde Víctor Alvarizáez, que sucedió a Antonio Coro, dio la cara para explicar el grado de responsabilidad que tiene la comuna. Verbal. ¿De casa en casa? No estoy seguro si fue de casa en casa, pero sí, como les repito, yo he tenido comunicación con el delegado de Conred y de esa manera lo hicieron. El día de ayer fuimos a la municipalidad con el fin de que nos pudieran brindar las copias de los registros de las licencias de construcción, de las diferentes construcciones que se realizaron en el inmueble, pero nos empezaron a dar un montón de excusas de que ahora el procedimiento es realizar una solicitud por escrito. Esta solicitud la tenía que hacer el propietario o los propietarios del inmueble y que esto ahora llevaba un tiempo determinado para que pudieran estar disponibles, que podrían ser aproximadamente de un mes o más. Y cuando antes uno iba y pedía una copia de los registros, los daban inmediatamente en el momento que uno los solicitaba. Y ahora no sé por qué es de que ellos tratan de ocultar quienes fueron los responsables de autorizar esas licencias de construcción. El silencio de la comuna de Santa Catarina, Pinula, así como la ausencia de un rostro visible por parte de los notificadores, han dado lugar a todo tipo de rumores que se han esparcido en las redes sociales sobre quién es el verdadero responsable de haber lucrado con la venta de estos terrenos donde fallecieron cientos de guatemaltecos inocentes. Nosotros estamos relacionados con lo que es el Cambray, no el Cambray 2. Nosotros desde el 2007, la empresa que yo represento, adquirió un terreno donde estaba prácticamente el asentamiento del Cambray. Desde ese tiempo para acá, venimos inicialmente, íbamos a desarrollar un proyecto de Ofibodegas, empezamos los trámites en la municipalidad de Santa Catarina, Pinula, y el alcalde lo primero que hizo fue pedirnos ayuda para las personas del asentamiento. Nos tardamos más o menos un año, ocho meses en negociaciones, se van y vienen, y al final todas las personas que vivían en el asentamiento del Cambray, hoy por hoy son propietarios de su tierra. Quienes aseguran que no se detendrán y no se mantendrán en silencio son las personas que habitaban el Cambray, tanto los inquilinos como los propietarios de estos terrenos, donde perdieron la vida sus seres queridos y donde en un abrir y cerrar de ojos lo perdieron todo. Quiero justicia, quiero justicia, porque no es nada fácil, y no soy solo yo el afectado, hay muchas más familias que yo conocí que perdieron 39, 21, muchos más familiares que yo, y eso no puede quedar así, que ya solo nos van a dar un techo y ahí murió, pues, y de hecho hay muchos más lugares más peligrosos que el Cambray 2, para no ir tan lejos está la limonada de la zona 5, por donde está el puente del incienso, hay casas de que como que está una sobre otra, le va a decir que se cae una, se pueda pasar llevando a las demás. Donde estaba ubicado el Cambray 2 es un sector en donde se ha construido en el cauce del río Pinura, el río en un momento determinado también iba a utilizar su espacio, iba a recobrar su espacio y lo hizo en varias ocasiones ahí. Ahora fue una condición que ya ocasionó erosión en la tierra, se vino esta condición de deslizamiento. En el año pasado, en noviembre, a solicitud de la misma municipalidad de Santa Catarina Pinura, se hizo una evaluación en ese lugar, se dictaminó y se recomendó que tenía que hacerse trabajos siempre en el cauce del río, porque era directamente el río que estaba ocasionando erosión en el cerro y que estaba generando. Pero al mismo tiempo se da la recomendación que es necesario iniciar un proceso de evacuación, las personas trasladarlas a otro lugar. Entonces, esta condición, este reporte, se había abordado ya a partir del año pasado, en noviembre, cuando se entregan los informes por parte de Conred. Tanto la Conred como la municipalidad de Santa Catarina Pinura estaban al tanto del grave riesgo que corrían quienes habitaban el Cambray 2. Existía un estudio desde el 2004 donde advertía de los grandes peligros. El año pasado, inclusive, se entregó otro estudio. Las consecuencias, el cementerio y la muerte. Lo principal tiene que ser siempre informarnos, pedirle, por ejemplo, a constructoras sobre evaluaciones de terreno, evaluaciones de riesgo en ese punto, evaluaciones de habitabilidad que las municipalidades deben exigirle, estudios de impacto ambiental también que el Ministerio de Ambiente emite, pero también tiene que asesorarse perfectamente de las condiciones en las que se presenta. Para esto también, creo que acá las municipalidades de todo el país tienen que velar por los planes de ordenamiento territorial. Muchas veces se ha permitido, en el caso de las municipalidades, han emitido licencias de construcción en áreas en donde no se debe. Es lo que hablábamos, permitir construcciones en puntos, por ejemplo, en laderas cercanas a ríos, porque esta situación podría generar algo más lamentable después. Estamos presentando Informe Especial. En un mundo lleno de dictapos y convenciones, ¿podría haber otra manera? La vida es bella. La vida es bella. Río de Parfum amén Río de Parfum Intense. Blancôme. El valor de estar unidos es el respeto de las diferencias. Celebremos los colores y la contribución de cada uno. Porque en armonía del trabajo y del amor. Levanta vuelo, Guatemala. ¡Azúcar de Guatemala! ¡Azúcar de Guatemala! Estamos presentando Informe Especial. Lo cierto del caso es que la negligencia de la comuna y los constructores pusieron en riesgo a la población que habitaba en el Cambray. Aquí atrás mío, usted puede ver claramente el deslave y unas pocas casas que milagrosamente lograron sobrevivir. Sin embargo, el Ministerio Público ya ha iniciado investigaciones para dar con los responsables. Tanto en el tema Edil, como aquellos que notificaron o vendieron los terrenos. Mi hermano que está en la costa, él estaba viendo la noticia y vio que Carambay se había derrumbado el cerro de Santa Catarina, Pinula. Y me llama él, voy, ya te enteraste y yo no estoy enterado. Haceme un favor, anda miradme. Porque yo creo que ahí está toda la familia, la esposa de mi hermano. Yo creo que ahí se quedaron, dijo él. ¿Serále? Sí, anda, veme. Y me salgo del edificio y me vine a verlo. Pero cuando yo llegué ahí no me dejaron entrar porque no andaban nada, ni una herramienta, no andaba pala. Me dijeron que si andaba pala, si me dejaban ingresar. Y ahí regresé, fui a buscar una pala y volví a regresar. Con eso ya contratamos una máquina para escarbar ahí donde estaba la casa para ver si había algún vivo todavía o no. Ese día sacamos seis. Pero como le digo, no se reconocían porque estaban llenos de tierra y todos. No se conocía si ese eran o como es un desastre lo que pasó ahí, no se identificaba nada, nada. Bueno, recibí un video antes de que ellos salieran de la casa. Fueron al centro comercial de Pradera bailando una canción en la cama. Ese es el último recuerdo que tengo. Ese es el último recuerdo que tengo. ¡Va, Lúpez! Enrique es uno de los sobrevivientes que nos narra su tragedia de cómo perdió a su sobrina y a 11 de los acompañantes que alquilaban casa con él. Sin embargo, la tragedia es muy fuerte. Atrás míos se encuentran soterrados aún los cuerpos de más de 300 personas que al día de hoy, mientras yo grabo este programa, seguirán ahí porque fueron suspendidas todas las labores de rescate. Ya no hay maquinaria. Encontraron a mi sobrino que se llamaba Adriana, entonces de ahí ya se identificó que ella era, los subieron ya a Santa Catarina, Pinula, como los tenían aquí abajo en un centro de acopio de los muertos, de ahí los sacaron para allá, identificados, los sacan para arriba, entonces ya se identificó. Y como la MUNI, él aportó las cajas para llevarlos y también aportó los traslados, incluso ahí salió el carro que llevó el cadáver hasta la costa, hasta Réu. Mientras yo enterraba a mis familiares, los trabajadores de la municipalidad, abriendo mada, que los van a llenar y todo, pues vaya forma de ayudarnos, pues porque se supone de que es una ayuda que ellos nos estaban brindando y por qué no hubo una ley de que se quedaran así sin pagar, le voy a decir. Yo hago un llamado para las personas responsables, que encuentren a los responsables, porque cuando nosotros solicitamos las licencias de construcción, ¿por qué no lo dieron? Ahí ellos nos podían advertir, ¿verdad?, o no dárnoslos, para que nosotros no invirtiéramos más ahí. Si era zona de riesgo, pues ellos debieron de no dárnoslos. Guatemala está de luto. Nuestros hermanos del Cambray perdieron la vida y hoy yacen en estas tumbas. Los sobrevivientes tienen el gran reto de reconstruir una vida junto a sus seres queridos. Guatemala ha demostrado, somos un país solidario, un país de gente que sabemos responder ante la tragedia y podemos dar amor. Sin embargo, queda un trecho muy grande por recorrer. El paso número uno es que Guatemala pueda avanzar hacia una planificación de vivienda. Existen más de 1.5 millones de guatemaltecos en riesgos en 450 asentamientos. Es urgente que a ellos se les traslade de área y que el gobierno provea sus necesidades básicas. Además, nos toca reconstruir el tejido social, dar asistencia no solo financiera, sino que moral, psicológicamente, y en el tema de infraestructura a quienes todo lo ha perdido. Informe especial tiene un compromiso por Guatemala, por eso yo lo invito a que me siga la próxima semana. Nos vamos a trasladar con las víctimas de este conflicto. Vamos a ver cuál es la segunda etapa donde se reconstruirá a todos los sobrevivientes del Cambray en el tema emocional, en el tema de ayuda. No solo es donar, ahora toca reconstruir un tejido social que ha sido roto debido a la miseria en que todavía habitan muchísimos millones de guatemaltecos. Yo soy Silvia Gereda en Informe Especial, el primer programa de periodismo de investigación. Presento mis condolencias a todos aquellos guatemaltecos que perdieron a su familia. Espéreme el próximo domingo, 8 p.m. en Canal Antigua. Continuamos en Informe Especial. Me puedes seguir en Facebook, Silvia Gereda Valenzuela, Twitter, S. Gereda, y todos los programas online, www.canalantigua.tv. ¡Suscríbete al canal!